Eso está pasando, mirá, Darío Gaño, vení Darío, hizo una investigación sobre lo que está pasando en la Secretaría de Comercio, porque nosotros decimos cómo pasa esto, si están controlando, ¿están controlando? Y bueno, ese es el tema, ¿no? ¿Cómo viene, o sea, qué es lo que hacen los empresarios cuando no los controlan? Un poco como, sabés que en la General Paz, 80 kilómetros por hora es la máxima, si supieses que no hay ningún control, si supieses que no hay ningún radar, bueno, un poquito más lo pizás. Acá está pasando algo parecido. Te agrego un dato de, salió ayer el índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires, el que organiza el propio gobierno de, bueno, de la Ciudad de Buenos Aires, que dice que los bienes subieron un 4,8%, casi un 5% en enero, y ahí es donde se está dando la mayor parte de la concentración que vos hablás. Y claro, si no hay un control ahí, el mercado, o esto de, bueno, bajará la demanda para que la oferta acomode los precios, no está funcionando tan bien. ¿Quién es el encargado en el gobierno de chequear, de mirar de cerca qué es lo que hacen los empresarios, qué hacen con los precios, y dónde se dan los mayores aumentos? En la Secretaría de Comercio, aquella en la cual estaba el polémico Guillermo Moreno, que tantas veces criticamos en este programa, porque claro, controlaba antes, sin ser Venezuela, sin ser Cuba, había controles, pero la concentración seguía y había una inflación. Después vino la parte de Kicillof, hubo más multas, hubo más controles, ahora lo vamos a ver, también seguía la inflación, pero lo cierto es que, aunque sea en algún momento se los controlaba, de todo, digamos, dentro de ese margen, había inflación. Ahora, llegó el nuevo gobierno, ¿y qué hizo en la Secretaría de Comercio? Bueno, la empezó a desmantelar. Empezó a echar gente, en principio. Empezó a echar gente. Y a cerrar programas. Entonces, dejó de controlarlo, y obviamente ahí los empresarios empezaron a pisar el acelerador, por eso esto que veíamos en las placas de algunos diarios, de algunos portales, que 60% de inflación en alimentos en los cuatro meses desde que asumió, o desde noviembre, ¿no? Que en realidad podemos decir que es cuando empezaron a darse estos anuncios. Entonces, vamos a empezar a ver qué es lo que pasó en la Secretaría de Comercio. Bueno, la Secretaría de Comercio es el órgano que está dispuesto a controlar el precio y lo que hacen los empresarios. Ahí vemos, mirá la cantidad de gente que decía. Echaron a 200 tipos. Esos son los tipos que tienen que cuidar, que a vos no te suban los precios. Y además dejaron sin tareas a otros 200, con lo cual una vez que te dejan necesitaría, al mes o ñoqui. Y claro, tal cual, y después tiene el argumento para despedirlos. Lo cierto es que dejaron sin tareas y dejaron sin ver qué es lo que estaban haciendo los empresarios. A ver, se realizó un informe en los últimos días donde participaron algunos de los despedidos, algunos de los que están ahí de la gestión anterior y algunos de los que llegaron ahora. ¿Por qué? Porque en el Ministerio de Producción, que dirige Francisco Cabrera, entraron varios economistas que no son del riñón del PRO, sino que llegaron y dijeron, bueno, nosotros venimos a sumar, a ver si nos dejan esto. Y empezaron a ver que cuando pedían algún análisis de precios, cuando pedían, a ver, contame cómo está el sector de la carne, además no lo empezaban a tener, tenían informes desactualizados por esto que estamos hablando ahora, por los despedidos. Y un tema más con el tema de los despedidos. A ver, la otra vez veíamos esta ingeniera que tenía una maestría en petróleo, una mina muy formada que fue despedida de fabricaciones militares, y ella decía, yo quiero trabajar en el Estado. ¿Por qué? Ella estaba encargada de ver que no subieran los precios los privados en su sector, que no se llevara la guita al exterior, y por eso ella decía que quería trabajar en el Estado. Si no trabaja en el Estado, en un mercado chico, ¿dónde va a trabajar? A esos sectores que ella tenía que controlar, y ahí le va a ayudar a llevar la guita. O sea, los tipos que estaban controlando en la Secretaría de Comercio la van a laburar para los controlados. También es lo que pasa en la Secretaría de Comercio. Los que siguen el tema del análisis de precios, dónde van a trabajar si no a los privados, a ver cómo aumentan los precios. Me contaban eso mismo la semana pasada, digo, los que empezaron ahora a ir al sector privado, lo que le piden sus jefes es, bueno, aumentame un 10%. ¿Pero por qué? Aumentame un 10%. Y eso, y como estaban especializados en hacerlo, lo podrían hacer. Pero, a ver, ¿es importante que haya un seguimiento de precios? Claro que lo es, porque en este informe que se realizó de varios economistas, lo que dicen es, no se puede saber por qué aumentaron tanto los precios. Ahora aumentó un montón la carne, seguro lo viste si fuiste al supermercado. Ahora, ¿quién lo aumentó? Vos no sabés. Es decir, lo que tienen que hacer es, lo que hicimos nosotros también recién, pero más sofisticado aún, obviamente. Tal cual. Ver quién, a ver, si la carnicería es la que aumentó, si el frigorífico, si el supermercado. Bueno, eso es lo que se hacía antes, que en algunas ocasiones no funcionaba, pero lo cierto es que aunque se ha estado un poco más cerca de hacerlo, ahora no importa, no lo hacen. Vos lo contaste varias veces, Roberto, que en Francia, por ejemplo, el seguimiento de precios está a cargo de 2.000 funcionarios. 2.000 contadores, economistas, 2.000 profesionales. Los mejores están para controlar los precios. Auditores que van de parte del Estado a las empresas. En un país de 60 millones de personas, bueno, un poco, un 50% más que acá, acá debería haber un poco menos. Lo cierto es que ahora se desmanteló. Vamos a seguir viendo un poco qué es lo que estaba pasando en la Secretaría de Comercio. Los programas que cerraron. Los programas que ya no existen, que eran parte de lo que controlaba o de las herramientas que tenía en la nueva administración para controlar. Vamos a verlo, dale, mirá. Y no lo está haciendo de a poco. Eliminación del CIRIP. CIRIP es el nombre, es el registro por el cual las empresas proporcionaban datos. Es decir, se juntaban los funcionarios y tenían un formulario donde tenían que darle datos al gobierno. Ahí le decían cuánto gastaban en luz, cuánto iban a invertir, cuánta gente tenían pensado emplear. O sea, vos te enterás, digo, no necesariamente después le decís a qué precio tiene que vender. No, claro. Pero si el tipo está afanando, por lo menos te está mostrando, sí, mirá, te estoy afanando. Entonces vos, en algún momento, si te afanan más de lo que te afanan siempre, decís, pará, macho, pará. Por eso. Esta era una aproximación de lo que iban a hacer los empresarios y el gobierno después los iba siguiendo. Le iba a decir, mirá, no invertiste tanto como dijiste y se iba negociando. Se cerrar, ese programa cerró, no existe más. Vamos a ver otro programa que también se eliminó. Otra de las cuestiones que ya no se hacen. Se eliminó la dirección de precios. Bueno, esto es lo que decíamos antes. Ya no se controlan las cadenas de valor ni rentabilidad de las empresas. Es parte de lo anterior, pero lo cierto es que había otro equipo dedicado. La cadena de valor es lo que yo mostraba recién, que bueno, primero viene el insumo, después el fabricante, simplificándolo, ¿no? Y después el que lo vende. Tal cual. Entonces eso es lo que veían. Bueno, si subía mucho la carne, veían si pasaba por el frigorífico, si pasaba por el supermercado e iban y trataban o de multar o de tratar de que no suban. En algunos casos funcionaba. Lo cierto es que ahora no existe más eso. Vamos, seguimos con qué pasó, con qué eliminaron. Mirá las cantidades de programas que eliminaron, ¿eh? Qué impresionante. Cuando vos decís, ¿qué pasó? Bueno, esto pasó. Digo, no fue magia que ahora hay más inflación que antes. Por eso, ahora en un rato vamos a ver qué es lo que sí están haciendo, pero primero seguimos. Bueno, eliminaron el sector de relevadores, que eran los que iban a ver que eso se cumpliera. Mirá, el caso más conocido es el de precios cuidados, ¿no? Que se iba a ver a los supermercados que se cumpliera con lo pautado. Por más que a los empresarios no les gustaban precios cuidados, a los supermercados en realidad, iban y veían si se cumplía el suministro, la señalización y obviamente el precio que habían acordado. Eso estaba eliminado. Pero esos tipos no están más, no laburan más. Por eso, lo podés ver vos. Lo cierto es que precios cuidados se eliminó casi por completo, bajó mucho y lo que se eliminó es el control. De nuevo. Digo, digamos, a ver, hubo una devaluación que genera inflación. Teníamos inflación, perdón, teníamos inflación. Hubo una devaluación que genera inflación. Hubo una eliminación de retenciones que genera inflación. Hubo eliminación de cupos de exportación, ya no tenés que dejar una cantidad para los argentinos. Si además de todo eso, cerrás todo el programa de control, bueno, después nos podés decir, che, pero que va a aromear los abusos que hay, che, tenemos que hacer algo con esto, ¿eh? Por eso. Vamos a ver cómo hay menos controles también, porque lo cierto es que esto es en algunos de los programas donde hay menos controles y te va a sonar porque son algunos de los lugares donde aumentaron los precios. Por ejemplo, la construcción. Veíamos cómo aumentó la cantidad, el precio del cemento. Precios cuidados motos en su momento estaba, también aumentó el precio de las motos. Su beneficio. Su beneficio es algo que se aplicaba en algunos comercios. Se usó en la última parte de Kicillof. Eso también fue eliminado. El relevamiento de ahora 12. No es tan fácil ir a un local, a un comercio ahora y que exista la hora 12. Y los precios cuidados. De nuevo, estos son programas que hizo el gobierno anterior porque existía la inflación. Eran programas paliativos. Pero la verdad es que nosotros habíamos tenido un pico en 2014 y en los últimos meses venía bajando, te lo decían todos los consultores. Tal cual. Venía bajando la inflación. Son los mismos que dicen que ahora en marzo vamos a tener un quinto mes y tal vez un sexto mes después de inflación arriba del 4%. Por eso estamos hablando de este tema. Vamos a seguir con el tema de los programas que eliminaron, algunas de las cuestiones que dejaron de hacer. Por ejemplo, se eliminó el sistema, la desarticulación, se llamaba Simona, un nombre medio extraño. Monitoreaban los bienes e insumos. ¿Qué pasaba? Un empresario nacional quería algún insumo y tenía que, obviamente, arreglarlo con el gobierno o ver si estaba la cantidad de suministro. Y ahora esto también fue eliminado. Son algunas de las cosas que vemos que ya no existen. Algunas las están desarticulando a poco. Después te dice que son ñoquis los que sacan. No, lo sacan con una intención. Por eso lo están despidiendo. Por eso. Lo que dice ahora el gobierno es, bueno, el tema de las importaciones, por ejemplo, se están abriendo, no queremos que se abra tanto. Hay una puja dentro de cada ministerio, pero dentro del gobierno también, esto de un shock más fuerte, por ejemplo, dirigido por Carlos Melconian. Dice que hay que hacer un ajuste mucho más fuerte. Y del otro lado, bueno, hay algunos que dicen todavía no se puede porque si no hay un montón de gente que queda sin trabajo, como ya estuvo quedando. Y porque si no, esto va a seguir pasando aún más. Vamos a seguir con algunos de los otros de los programas. Esto seguro que también lo viste. Elineación del sistema de rótulos y etiquetas para evitar información engañosa. ¿Qué pasaba, Roberto? Claro, esto es lealtad comercial. ¿Qué se llama viejo del tren? Claro. ¿Qué pasaba? Habían arreglado el gobierno, por ejemplo, con las empresas, una empresa láctea, por ejemplo, que la leche la iban a dejar en 10 pesos. Y después lo que es, digamos, el rótulo, la leche entera, un litro. Y después la empresa, esto ya es la empresa, no es el supermercado, le cambiaba el nombre. Ponía plus, extra, algo súper, algo así. Y le subía, duplicaba el precio. Fortificado. Sí, ese tipo de cosas. Después cuando lo vas a analizar, Alan Matt, que es el que controla, es igual que el otro. Es igual que el otro. Lavandina, ropa, para la ropa, todo. Terminaba pasando así. Y ahora se eliminó también ese registro. Entonces también complica para saber si te están engañando, ¿no? Publicidad engañosa que se dice. Pasaba mucho en el tema de Precios Cuidados. Una cosa más con Precios Cuidados. Antes, Precios Cuidados tenía marcas de primera línea. De nuevo, hubo muchas críticas a Precios Cuidados al principio. Decía, esta es la única forma de Kicillof para la inflación. No sé, pero sacarlo en el momento que está devaluando, sacando la atención. Esa es la principal crítica, ¿no? El tema del tarifazo. ¿Estaba bien? ¿Estaba mal? Bueno, se da en el momento de la devaluación, se da en el momento de la inflación, y eso acelera la inflación. Es de nuevo, es un shock. Por eso es un ajuste. Por eso habla de ajuste, no es de una medida. También la ley de abastecimiento. También ahora vamos a ver las leyes que van a entrar en desuso, que el gobierno aseguró que no las va a utilizar, que son estas. Son la ley de abastecimiento. Bueno, en el caso de la ley de abastecimiento, dijo que la iba a derogar. Que la iba a derogar. El tema del observatorio de precios. Más allá del INDEC, había un observatorio de precios que se había creado. Y consumo protegido había sido base en el tema de estas tres leyes que se lanzaron en septiembre de 2014. Defensa del consumidor. Era un organismo que justamente lo que empezó a hacer es asistir mucho más a quienes tenían un problema con las empresas. Y empezó a trabarse mucho más, a hacerse mucho más burocrático la tarea cuando querés, por ejemplo, quejarte, reclamar, porque tu compañía de celulares no está cumpliendo con el contrato. Antes había empezado a ser un poco más ágil desde septiembre de 2014. Ahora empezó a hacerse mucho más lento el tema. Hay áreas del Ministerio que están empezando a trabajar mucho más lento también, que están teniendo menos gente, que están teniendo problemas de articulación. Y te sumo uno de los sectores, porque hablamos también de los autos, obviamente, de las motos, de cemento. Pero el tema de medicamentos, había una parte en la Secretaría de Comercio dedicada a seguir el tema de los laboratorios y los medicamentos, ahora fue desarticulada y se está creando una nueva, pero claro, en el medio subieron el precio. La nueva se llama Pharmacity Friendly. Claro, una cosa así. Lo cierto es que el tema de medicamentos, si bien hubo un arreglo para que bajaran algunos precios de los medicamentos, los más importantes, los de consumo masivo, los que más afectan, los más sensibles, que se dicen, subieron un aumento importante también. Ahora, vamos a ver también las multas que cobraban antes. Se cobraban multas. Por ejemplo, solamente a supermercados, por el tema de precios cuidados, se cobraron 15 millones de pesos de multas. Entonces, uno puede decir de nuevo, ¿los supermercados ganaron menos? No, nosotros venimos denunciando los supermercados en economía política desde el 2013. Esto que mostramos hoy lo venimos diciendo. Evidentemente, los supermercados son concentrados, aumentan los precios discrecionalmente, pero, aunque sea antes, había multas. Ahora, el tema, esta semana se estuvieron en la etapa de Clarín, en la etapa de la Nación, el tema de la diferencia con los supermercados, las quejas de las carnicerías. Bueno, evidentemente, hubo ahí un tema que está teniendo el gobierno, y por eso estas fotos tan casuales de los funcionarios en los supermercados, comprando cosas, para mostrar que están en el tema. Ellos devaluaron, guarda que el dólar está a 15, ya no está más, a 13,20. Está a 15, sí, de 9,50. Eliminaron las retenciones a los granos, la canasta básica de alimentos, sacaron los grupos de exportación y sacaron todos los controles. Pero algo hicieron. Sí, vamos a ver qué es lo que está haciendo la Secretaría de Comercio, qué es lo principal para frenar la inflación. Lo comentaban hoy justamente los diarios, hay dos medidas fuertes, más allá de lo macro, porque, a ver, lo más fuerte en realidad es que si cae el consumo va a caer la inflación y esa es cuestión más de mercado, ¿no? El tema es que hay mucha gente que sigue pagando cuotas, hay mucha gente que había empezado a consumir más y que no puede hacerlo menos, y hay que ver qué es lo que puede hacer el gobierno. El gobierno lanzó dos medidas básicas, vamos a ver que hay una placa, ahí lanzó primero esta aplicación web de precios. La aplicación Lita de Lázari, lo dijo el propio Secretario de Comercio, Miguel Brown, lo denominó así por la señora que decía Camine, señora Camine. Yo te digo una cosa, ¿no? Nosotros, todo el mundo verduró al gobierno anterior por la forma en que controlaba los precios, por precios cuidados, qué sé yo. Mirar para cuidar, estaba en tu momento. Claro, ahora, esto es mucho menos, esto no sirve para nada. Bueno, todas las organizaciones de defensa del consumidor, hoy lo decía el diario La Nación, decía las organizaciones de defensa del consumidor, los economistas que más saben de precios y más decían, es una herramienta útil. A ver, si vos vas a comprar algo en particular, un lavarropas, que lo venden en supermercados ahora también y porque concentran cada vez más, bueno, por ahí sirve. Pero no sirve para frenar precios, no toca el tema de los formadores de precios. Un detalle para los economistas que nos estén mirando y estén diciendo, no, lo que pasa es que la inflación es la emisión y el gasto y el déficit fiscal, acaban de sacar las retenciones a las mineras, digo, la verdad es que si quisieran achicar el déficit fiscal, no estarían quitando la red de impuestos a todo el mundo. No, tal cual. A todos los empresarios. No parece que quieren bajar el déficit fiscal. Tal cual. Bueno, entonces está este tema de la aplicación web. A ver, vos sabés que en los supermercados, por lo general, se diferencian a veces por la carne, por la calidad, por el precio. Por eso está la carnicería al fondo del supermercado. Esto originalmente cuando se creó el supermercado, para que vos, cuando vayas yendo a un supermercado en particular a comprar la carne, después pases a, necesitaba leche, mirás la oferta y compres un poco de todo. Bueno, la carne, en esta aplicación web, también es medio difícil de ver cómo se controla, porque qué corte, qué calidad. Bueno, eso es una de las críticas que había. Y después también que si bien es universal el tema de internet, no todo el mundo tiene un smartphone para verlo o internet antes de ir al supermercado. Después que por ahí la manteca está en un lugar más barato y en la leche no, entonces no vas a ir de compras en tres supermercados distintos. Y después justamente eso, vos por ahí tenés que comprar algo y no estás con el, no sé si con el tiempo o con la disponibilidad para hacer esto. Digamos que se reemplazaron todos esos programas que había para controlar precios por el hecho de que vos o tu vieja o quien sea... Tenga una aplicación. Tenga una aplicación. A ver, esto es lo que dice el gobierno. Bueno, es por competencia, justamente. Si vos ves que un lugar está más barato que otro, vas a ir a ese y el otro va a bajar los precios. Bueno, pero la formación de precios, la concentración de la que hablabas vos, Roberto, hace un rato, sigue existiendo. Vamos a ver la otra medida. Decía recién ahí, estaba en la placa. El tema de defensa de la competencia. La comisión de defensa de la competencia que antes estaba mucho más burocratizada, un poco más lenta, y ahora lo van a hacer un poco más rápido. Todavía no empezó a funcionar, pero lo cierto es que esta defensa de la competencia, esta comisión, por lo general es más lenta. Y en el medio pasa todo lo que pasaron estos meses. Un aumento de precios de los alimentos del 60% en algunos casos, y obviamente no parece ir a ser lo más rápido o lo más útil contra la inflación. Muchas gracias.